¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta, si me hace temblar, que no me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Que digan lo que quieran de mi Que digan lo que quieran de mi Tú no crees que yo sé, que tú hablas de mi Que me envidian y quieren lo malo pa' mi Que digan lo que quieran de mi Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie ya voy a cambiar Me gusta en la calle, explotó todo el dinero, vacío y no paro en janguear Pero nadie me puede decirme a mí, pa' eso gocé, lo sudé y me jodí No te lo saqué, sé que lo gasté, que te importa eso a ti Pues... Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Ahí, dos, uno, dos, uno Pisa, 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 pisa A mí me gusta el flor de la cucaracha Cuando el champís nace así y se emborracha Y se emborracha, se emborracha, se emborracha se empobracha, se empobracha, se empobracha, písala, 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 písala. Peña y gozalo, si tú quieres bailar, el baile en el melón, ahorita te lo enseño, peña y gozalo. Y nosarilyn, la trece, la nueve, la duece, la doce, la nueve, la doce. Seguimos! Te quiero ser y me cantabas de la niega. Escoviste a la más guapa Ya la menos buena Si es una vez Tu abenido te ha comido la El billete me pongo Abregarlo Declarando que estaba fuerte Sigo por mi amor Al comparte el chacallá El chacallá de tren Que gusto de viajar Cuando se van los pies Pues parece que el amor Que sube, sube y ven Cuando se va a ser el amor Que se va a ser el chacallá